¿Cómo la ve? Pero miren esto Esta es la calle del Palacio de Justicia que por cerca de un año la mantuvo cerrada a un contratista que levanta en el sector un edificio al que llama inteligente pero todo indica que la inteligencia solo alcanzó para el edificio y nadita le tocó a la callecita que cerró sin que mediara autoridad alguna que le hiciera cumplir normas de urbanismo y otras hierbas que al parecer se pasaron por la faja pero bueno, una vez abierta de nuevo la vía los barranqueños llegamos a creer que habíamos recuperado el espacio público, el espacio perdido pero no, como otro ejemplo chambón de lo que hacen con las vías del puerto esta ruta principal nos la devolvieron y en qué condiciones miren estos bordillos, miren estos huecos miren como corre este hombre espantado ante tanto descaro tenemos la esperanza de que corrijan y pavimenten como estaba antes de que la destrozaran esta vía que conduce a la justicia de lo contrario, nos sacarán la piedra los barranqueños ¿Cómo la ven?